El juego de 5 y 6, es tiempo del espectáculo, es la primera válida, largaron los participantes, en la primera válida para el juego de 5 y 6, Mr. Dawish tiene problemas, queda en el último puesto, el jinete creo que va sin un estribo, rápidamente JD toma la delantera, ataca hacia el segundo Gran Perner, se le coloca al medio cuerpo, hacia el tercero Ray Bess, en el cuarto Black Classic, del primero al cuarto, cuatro cuerpos, seguidamente para el quinto Don Leo, en el sexto lugar viene apareciendo Love and Look, seguidamente adosado al riel Corregón del Cacao con Gran Abarrio, enseguida Mr. Dawish, el jinete continúa con problemas, el penúltimo para Lucky Tiger, cerrando el grupo cómodo, aproximadamente a unos 12 cuerpos a prox, es la primera válida para el juego de 5 y 6, JD Ray Bess, en tremenda pelea por la primera colocación, Ray Bess por el lado interior, JD por el lado exterior, cabeza a cabeza, de poder a poder, tremendo duelo en la primera válida, mientras tanto para el tercero Don Leo, mejora mucho Don Leo, en el cuarto Gran Abarrio, por el lado interior, desembocan en la recta decisiva, en la pista de Valencia, domina Ray Bess ligeramente, para el segundo Don Leo, con del Cacao, para el tercero, en el cuarto Gran Abarrio, el número 7 Don Leo, toma el comando de la primera válida, Don Leo, número 7, en la primera válida, ganó Don Leo, segundo Ray Bess, tercero con del Cacao, cuarto Gran Abarrio, quinto Lucky Tiger, sexto JD, Mr. Dawish, cómodo, Love and Look, gran partner, el último puesto para Black Classic, gana Don Leo, la primera válida.